¡Muy buena gente! ¡Seguimos! ¡No! ¡Nos quedamos! ¡Hammerhead vendrá a nosotros! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Hostia! ¡Que viene el pollo este! Espérate, vamos a quitarnos algo de encima Tío, gente, no sé el por qué Me siento como si me estuviese dejando algo Vamos a quitarnos ya a esta gente de encima Pero si lo he cogido, gente, para... Me cago en todo, tío ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡No! Estamos muertos, estamos muertos Además, oye, esa habilidad es una mierda, ¿eh? Te deja un rato, tío Que no te deja hacer nada Ahora salgamos de aquí ¿Otra vez? ¡Nos quedamos! ¡Hammerhead vendrá a nosotros! ¡No sé si esa es buena idea! ¡Un cambio de posición! ¡Ah, amigo! ¡Que cojones! ¡No puedes seguir a lo tuyo! No hubiera que me están dando, tío No hubiera que me están dando, tío ¡Ja, ja! Este pone me... Vamos, esto gente, fuera Ahí está Vamos a quitarlo al pesado de este encima Bien, bien, bien No os veas, gente Este DLC, gente, es bastante complicado Pues menos mal que no lo puse en difícil, gente Vosotros imagináis esto, pero que los enemigos no se mueren nunca Hostia, no eres pesadilla No, no, me voy a morir No, espérate, otro gordete Que ven, demasiado enemigo, gente Demasiado, tío Y cada uno con habilidad de hipertocha ¿Veis, gente? No, 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 no Es una cosa salvaje O sea, esto es Dark Souls No lo recordaba yo esto tan complicado, gente Ya, me lo hice de manera normalito, creo Los DLC Vamos a quitar a esta gente del medio, tío Vamos a ver Es que estos, gente Los del escudo son muy pesados, tío Fuera, fuera Y los gordetes también Es que hay gente, son muy pesados Fuera, tío No, bueno, y ya va a empezar Esta gente, gente siempre es los eléctricos No No, nos vamos a morir, eh Bien Madre de Dios ¿Podemos largarnos ya de aquí? ¿Podemos largarnos ya de aquí? ¡Venga al infierno, pecho! ¡Dos por uno! ¡Mi Dios del fuerte! ¡Venga al infierno, pecho! ¡No! ¡Venga al infierno, por uno! ¿Estás viva? ¿En serio pensabas que había muerto? ¿Cómo me encontraste? Igual que ella. Cuidado. No confío ni en sí misma. ¿Cuánto llevas observándome? ¿A los dos? Lo suficiente para saber que está aserrando. Hammerhead se ha vuelto muy poderoso. ¿De verdad crees que tengo opción? Toma. Espera. Eso es... Todo lo que necesitas saber sobre esa cosa... horrible. Lo siento por lo que te hice. Estamos en paz. Una cosa más. Su cabeza... no es tan fuerte como te parece. Adiós, Felicia. Veamos qué hay aquí. Vale, mira. Ahora tenemos la guarida de Olympus, gente. Para los trajes. Qué chulo está el personaje. De verdad lo digo. Me gusta un montón el personaje de Black Cup. Pues bueno, gente. Ya hemos visto que no ha muerto, gente. Es que se veía venir, tío. No sé, era como muy fácil, ¿no? Entonces, lo más seguro es que los suministros humanitarios estén en las otras. Tengo que decírselo a David. ¿Diga? David, soy Spiderman. Me parece que he encontrado los suministros humanitarios para Simcaria. Genial. ¿Puedes enviar las ubicaciones? Bueno, hay un problemilla. Los tienen en bases fortificadas, protegidas por tíos biónicos, con armas futuristas y armaduras impenetrables. Pues vaya problemilla. ¿Qué te parece si les echo un vistazo y luego te aviso? Gracias, David. Te agradezco de verdad lo que haces. Se me ha ido un poquito la pinza, gente. Peter, ¿estás bien? Hay gente publicando fotos ayer con Hammerhead y Sable. Y Black Cat. Normalmente trae mala suerte, pero esta vez no. Sabía que seguía viva. ¿Qué hacía ella allí? Salvarme el pellejo. Y una pista sobre la guarida de Hammerhead. Parece que acumula bajo tierra la tecnología que le ha robado a Sable. ¿Qué? ¿Cómo? Voy de camino a averiguarlo. Y con suerte rescataré a Sable. Si es que sigue viva. Escucha, he estado investigando sobre lo de Simcaria. Es una gran historia. Necesito ser parte de eso. Y mi jefe... Está de acuerdo. ¿Cómo? ¿Que le das a Simcaria? ¿Cuándo? Hoy. Es un conflicto que está avanzando muy rápido. Sable y tú podréis con Hammerhead. No os hago falta. Que no te necesite no significa que no te necesite. Qué bonito. Pero escucha. Algunos países ignoran esta crisis, incluido el nuestro. Esa gente está indefensa y sola en plena zona de guerra. Si doy testimonio de lo que pasa y lo comparto con el resto del mundo, ¿podría cambiar algo? Incluso podría salvar vidas. Como una auténtica heroína. Pero eso de pensar que vas a una zona de guerra, me preocupa. ¿Confías en mí? Sabes que sí. Pues, ya está. Tengo que hacer la maleta. Te llamaré mañana cuando llegue. Te quiero. También te quiero. Vale, pues se va a MJ, gente. Ya le he hecho de menos. Vale, sí. Me estaba aquí flipando un poco, recreándome un poco, gente. Es que es increíble la mecánica esta de... La mecánica esta del balanceo es... Camión Pisterna robado. Hay un enfrentamiento armado. Diríjanse a Park City. Es increíble, gente. La entrada a esta guarida tiene que estar por aquí cerca. A ver, vamos a... ¿Dónde? ¿Mande? Ah. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Entonces, esta manera de entrar está guapa, gente. Espero que Sable no haya respirado estos vapores. Si puedo pasar por aquí sin mojarme, será un triunfo. Oh, gente. Esto me ha recordado a la parte del Batman, tío. Del Arkham. Voy a intentar traer, después de terminar el Spiderman, gente. A ver si puedo traer los Batman, tío. Que también son del mismo rollo. Y molan muchísimo también, gente. Eh... Vale. Fijaos, gente. Para la gente que dice, sí, que se ve el agua mal, gente. El agua en el 2, a falta de ver la versión final. Que decían que está muy mejorada. Yo no me lo creo, gente. Pero ya de por sí, gente, en el primero, si estáis viendo el agua, tampoco no era... Correcta, sin más. Correcta. No tripea mucho, pero tampoco es muy... No es un escándalo, gente. No hay aquí una sobrada técnica. Mola mucho, tío, la alcantarilla. Como ya sabéis, gente, Spiderman no... No nada aquí en este juego. Parece que hay unos ladrillos sueltos. Genial. Vale, sigamos. Hombre, esteja, Marge. Ojo. Se han hecho con una estación de metro abandonada. Voy a encargarme de ellos y luego buscaré a Seibold. Eh, ¿quieres saber qué pensaba? Pues no. Mira, este está sin riesgo, gente. 15 minutetes, por cierto. Venga, tenemos mucho tiempo por delante todavía. A ver, estaría guay, gente, quitarse de en medio al... Y está sin peligro, ¿no? A este, al francotirador, tío. ¡Al snipa! Esos dos están juntitos, gente. Mira, este de aquí a lo mejor... No, ya tarde. Estaba libre, gente, pero ya tarde. Mira, espérate. Aquel de allí... Este... Está libre, gente. Elimina a los hombres de Hammerhead. Vale, no hay problema si nos pillan, ¿eh, gente? De hecho, vamos a quitarme un par de ellos más porque se ponen muy pesadillas, gente. Prefiero quitarme la mayor cantidad posible de gente ahora. Mira, este está sin riesgo. No, pero ahora va a estar con riesgo enseguida. Ah, pues mira, bien. Perfecto. Otro menos. Este... Sin riesgo. Sí, ya. Vale. Vamos a matar a este, al francotirador. Bien. Me han pillado ya, creo, ¿no? ¿Veis, gente? Tampoco hay mucha simulación de liquid. Bueno, sí, hay un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí que hay. Sí que hay. No lo sabía, ¿eh? Pero que el juego es... El agua es muy flojita, gente. Es que el agua no tiene ningún tipo de relevancia en el... En el gameplay, digamos, ¿no? Pues mira, me he quitado ahí a 30 de encima, gente. Y los del otro lado ni se han enterado, ¿sabes? Ah, que un gordete. Hostia, pues píllalo. Oye, y le da al círculo, ¿qué pasa? No, igual es la... Bien. Ya está, bueno, es muy fácil, ¿eh? Vale, ya están todos. Bueno, creo que si sigo los cables, encontraré donde retienen a Sable. ¡No! Ah, bueno, espérate. Espero que eso no sea un vagón de metro cargado. Por allí. ¡Qué guapo, tío! Ah, vale, digo esto que es una tuneladora, gente. No, el cacharro este. Las tuneladoras esas chiquititas. Las perforadoras. El tuneladoras. Ah, pues mira, sí que nada aquí, ¿eh? Mira, veis el agua, gente. Un poquito de gelatina. Pues mira, aquí dentro sí que nada un poquito, ¿eh? Gente, fuera de... Cuando te tiras en mitad del río Hudson, no... O murió dentro, como el resto. ¿Quién era? Olvidé su nombre. Era primo de sal, creo. ¿Fue tú? ¡Hostia! ¡Salió! ¡Alto! De ahí está el fin en la cama. Bueno, pues nada, no se sube, tío. ¡Te vas a llevar una buena! Se acabó. ¡Se acabó! ¡No! No, aquí no parece que haya nada, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Pero el cable tira por aquí. Ah, espérate, hay un montón de cosas interactuables por la cara. No las he visto, ¿eh, tío? Y esto es lo que le pasa. Eso sí. Proyecto Olympus. Estas cápsulas... Te lo dije, solamente ayudé a producirlas, pero no las diseñé yo. Parece que tenemos al tipo equivocado. La parte positiva es que tenemos al primer sujeto de pruebas. ¡No! 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 ¡La enciendas! ¡Por favor! ¡Dame un par de minutos! ¡Puedo arreglarlo! ¡Eso ya me gusta más! ¡Eso ya me gusta más! Supongo que esto será para mantener a la peña viva, gente. Y transformarla... Bueno, es verdad, no lo hemos comentado, gente. Habéis visto Hammerhead, ¿no? Que ahora directamente lo que han cogido es la cabeza y se la han trasplantado como un robot. ¿Por qué aquí trabajan estos tíos, eh? Nueve ventanas, huele a cañería, XRT-89. Vehículo subterráneo de despliegue de tropas. ¿Así es como se llaman? Prefiero Butronera. ¿Verdad Butronera? ¿De Butrenque? Butronera. Está muy bien localizado el juego, gente, a la hora de... Vaya. Si Hammerhead consigue ese trasto, tendremos problemas gordos. Eso que es como un portaaviones, ¿no? Sí. Mira, fijaos que tiene como hasta rayos y tal, como si lo estuvieran resucitando. En plan Frankenstein, total, eh. Es apólica si me mata. ¿No se suponía que sería indestructible? Dije casi indestructible. Después de todo, eres humano. Pues hazme menos humano. No. No sé a qué te refieres. Pues lo que he dicho. Ahora a trabajar. Efectivamente, ahora es un cyborg. Cyborg. Hola. ¿Otro más? Venga, va. ¿Todo esto es disabled? Pero casi todo está en el extranjero. ¿En qué piensas? Estoy pensando en cómo se hizo con la ciudad en cuestión de días. ¿Te refieres a lo del aliento del diablo? Sí. Menuda locura. No lo es cuando tienes el equipo adecuado. Bueno, tenemos esas excavadoras. No es suficiente. Si queremos lo mejor, la necesitamos a ella. Ya hemos descubierto aquí el pastel. Era una trampa. Vale, es para allá. Que es muy raro, gente, eso de todas las... Que tenga 300 grabadoras, ¿no? Y se vaya grabando conversaciones random con la gente. Por la cara un poquito, ¿no? Es la única manera de salir. Qué chulo, tío, cómo sabe, eh. ...y agua de cloaca. Yo sé que podría salir mal. Si algo se ha conclaro de toda esta morida subterránea, es que Hammerhead debería tener menos matones con pistola y más inspectores de seguridad. Cada minuto que esté aquí es otro clavo en tu ataúd. ¿Quién está callando? ¿Me gusta? Nunca os daré lo que queréis. Has vuelto a por mí. ¿Por qué? Porque te necesito. Trabajo sola. Yo antes decía lo mismo. Sé lo que está pasando en Sinkaria y por qué significa tanto para ti. Eso crees, pero no lo sabes. ¿Cómo puedo hacer que confíes en mí? Mira, creo que sé cómo acabar con ese monstruo, pero no puedo hacerlo solo. ¡Mierda! ¡La ha soltado! ¿Por qué tenían gente como en Kriostasis? Venga, dale caña que cuando me enfrenté a ella, no ve, me estaba partiendo la cara, ¿sabes? Y ahora no está haciendo nada. Pero tío, se va siempre a por el que yo cojo. ¡Está bien tenerte de mi parte por una vez! ¡Calla y pelea! ¡Tienes trabajar tus pullitas de pelea! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Trabajan juntos! ¡Hombre, no! ¡Cállate de aquí! ¡Eh, Sable! ¡Sin matar a nadie, ¿vale? ¡Tirad arriba, idiota! ¡La cabrera es contigo! ¡Pero Krik! ¡Has elegido un mal día para cogerlo! ¡Toma! ¿Dónde hay más gente? ¡Bueno, aquí! ¡Toma! ¡Sin matar a gente, eh! ¡Le tiro tres tonaladas encima! ¡Has sido un pasote! ¡Chócala! ¿Y vas a vencer a Hammerhead? ¿Sabes que me has dejado colgado, verdad? Aquí hay informes médicos Sí, por la placa que tiene en la cabeza Acero de carbono Es muy fuerte, aunque sensible al... ¡Calor! Tengo una idea Yo juro solemnemente que... ¡Haré lo que me digas! Te llamaré ¡Au! ¡Pero sí! ¡Sí! Ah, digo, se ha quedado pillado Esta escena mola mucho, eh ¿Qué es que sé? ¿Qué son esas cosas amarillas? ¿Esto será ese arte callejero? Un informe policial Parece que mataron a alguien en un atraco Pero no robaron nada ¿Qué hace esa grabadora? Así que... Usted sufre estrés en el trabajo ¿Eh? Este es su sitio Es mi especialidad Eso me han dicho Cuénteme exactamente cómo se siente Se podría decir que me presiono demasiado Me gusta ser el mejor Además, mi jefe es muy exigente ¿Qué tipo de trabajo realiza? Todo lo que diga aquí es confidencial, ¿no? Por supuesto Bien Porque si esto se llega a saber Está muerto La carpeta dice 1 de 9 Así que tiene que haber más por la ciudad Aquí hay muchas coordenadas de jefe Esto lo vamos a hacer, gente Esto lo vamos a hacer porque puede estar muy guay Ah, mira, nos han dado ya los últimos trajes, gente Aaron Eichmann No sé qué es Aaron Eichmann Y este que no sé qué es Es como el traje roto pero reparado, gente Es muy raro Y esto que está como muy fuerte en ese Gente, me apetece otra vez ponerme este traje, gente El super traje Vamos a hacer esto, gente Porque como llevamos ya 30 minutetes No sé si este es el tercer cap No tengo ni idea ahora mismo, gente También es que somos estúpidos Y no hemos comprado esto Claro, es que son de desafío y tal Yo paso de hacer desafío, gente Vamos a buscar esto, ¿de acuerdo? Porque no me acuerdo qué es lo que era exactamente, gente Y puede ser algo de lore chulo Así que vamos, vamos a mirarlo ahora Estoy cerca de otra escena del crimen La tarjeta de la persona misteriosa ¿Cómo? Para buscar pruebas Ah, está adentro ¿Qué hace pegado en el techo? Me alegra oírlo ¿Qué pasa? He oído la radio de la policía Y están pasando cosas por toda la ciudad Constantemente Agobia un poco, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? No sé No puedes estar en todas partes ¿Recuerdas lo que decía May? Si ayudas a uno, ayudas a todos Sí Pero nunca supe a qué se refería Vale ¿Recuerdas esa que vino a Festín el otro día con dos niños? ¿A la que han desahuciado? Sí Encontró un trabajo Y cuando se iba a mudar a su nueva casa Me dijo Cuando cobre mi primera nómina Enviaré todo el dinero que pueda al centro Nosotros la ayudamos Y ella quiere ayudar a los demás Ayudar es un multiplicador de fuerza Exacto May era fantástica, ¿a que sí? La mejor Te enviaré una dirección tan pronto como termine con esto Así que prepárate Y tráete los lanzatelarañas ¡Por fin! Vale, ya vemos que esto ya empieza a estar cerca de Miles Morales Gente Vamos a coger el siguiente Es la última ubicación conocida de un informante de la magia desaparecido hace unos meses Esto es un poco incómodo Debemos acabar la sesión Lo siento Doc No quería asustarme Últimamente estoy un poco nervioso El trabajo es estresante Vale Cuénteme más sobre su trabajo Describa un día normal Un día normal Supongo que empieza a levantarme Pido el teléfono Y veo lo que me ha encargado el jefe ese día Después desayuno Estoy intentando hacer la dieta keto, ¿sabe? Hago los encargos A veces la cosa prende Así que vuelvo a casa y me ducho Por la tarde intento ir al gimnasio Y luego Zeno Discúlpeme ¿Puede retroceder un poco? ¿Qué tipo de encargos exactamente? De los de matar a quien me diga el jefe Se me da bastante bien Tengo un buen currículum Este tío parece un sicario de la magia Creo que esto solo es parte de la historia Debería seguir atento por si encuentro más Pero Por mucha confidencialidad del psicólogo Si estás matando gente No No sé, gente Me parece que había una serie de reglas Por las cuales sí que podía romper La confidencialidad, ¿no? Paciente Doctor Pero no sé Gente, esto que me estaba paseando Tampoco quería irme muy lejos Vaya a ser que me dejara uno atrás, gente Vamos a por el siguiente No ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Hola? No puede estar lejos Sí, lo que pasa es que yo no lo veo Así que le gusta el amarillo al responsable de estas escenas ¿Dónde está esto, gente? Y a todo esto ¿Para qué es la cuerda esta? Y yo por aquí no estaba, eh, gente Ah, mira donde está la gente Es que no se veía con No sé si O que estoy tuerto, gente O que había ahí Que había ido ahí un poquito de popping Pero antes yo no veía esto de aquí, eh A ver ¿Qué le parece, Doc? Bueno, en realidad Es un sociópata No siente remordimientos por sus acciones Así que no está estresado Dudo que crea usted que le pasa algo malo Diga ¿Por qué ha venido? No, mira, apenas se ve desde aquí, claro Inteligente Me gusta Vale, pues vayamos al grano Si hace lo que le diga No mataré a su familia Vaya ¿Quieres ir al grano? De acuerdo Sé por qué has venido Sabía quién eras hasta que entraste por ahí Y también sé que Antes de que haga nada por ti Tú vas a hacer algo por mí Vaya, qué inesperado Este que me hacía un plato Para asesinatos de la magia Y si el tío de la grabación Es un sicario de la magia Quizás sea él quien mató a toda esa gente Estoy lista Acércate a mi base Me pica la curiosidad ¿Cómo es que tienes una base en la ciudad Y yo no la conozco? Vale Muy bien Ahí me cuelga, ¿sabes? Vamos por esta de aquí Que estamos más cerca, gente Aparte, aquí Tenemos esta Y después tenemos aquella allí Vamos a intentar Antes de hacer Antes de hacer la misión, gente Vamos a recoger todos los documentos ¿De acuerdo? A ver qué es lo que Esperando a que la llame O Se le han terminado Sus minutos en su tarifa móvil A ver Seguramente tenga Romming internacional Sale por un pico O tal vez Es que necesitaba Limpiar sus armas Según la navaja de Ocam La solución más simple y obvia Es que Ella me odia La lógica le quita la gracia a todo Vale Hostia, cada vez esto es más complicado Aquí está esto como muy recto, gente Y yo, esto Y yo No ve de complicado Esto para encontrar, ¿no? Hola Pero Me voy a perder aquí Pesada buscando el documento Oye, gente Si veo que se pone esto muy pesado A ver, no creo que sea muy No lo recuerdo Esto es difícil, vaya Pero si se pone esto muy pesado Pues yo que sé Lo dejaremos, gente Pero, vaya No sé si el número este Tiene algo que ver No creo, ¿no? Las mierdas están allí, gente Pero no lo veo, tío Oye, en serio Oye, en serio Si se pone muy pesado, gente Lo dejamos, eh, tío Porque Tampoco es plan de pegarse aquí Diez minutos Para buscar un puñetero documento A saber dónde mierda Está el documento Ah Y a dónde está el documento Es por la cara un poco esto, eh, gente Suicidio Suicidio Pero Yuri no lo creyó La víctima pertenecía a la banda de Hammerhead En la última grabación El terapeuta le devolvió la jugada al tío de la valla Bienvenido Siéntate Y bien Has traído el... Tenga Espero que esto resuelva sus problemas de efectivo Desde luego Sin duda alguna Gracias Y bien Supongo que acudiste a mí Porque algunos de mis clientes son policías Supone usted bien Pero mi jefe solo está interesado en una de ellos Y... ¿De quién hablamos? De la capitana Yuri Watanabe Yuri ¿Qué pide todo esto? Me da que ya sé cómo va a acabar esto Tengo que seguir adelante Espérate, vamos a poner esto aquí Venga, siguiente, gente Iba a decir algo Pero como me he callado Por eso, tío Ya no me acuerdo Con lo que iba a decir, gente Que ha... Bueno, también aparte, gente Que ya veréis Cuando suba Los Batman, gente Están bastante guapos, tío Sobre todo El primero Que es como un poquito Más cerrado Más lineal Está muy guapo, gente Debe de ser En algún lugar cercano Hostia La gente ha muerto Pero escucha Se ha tirado todo el mundo al suelo Otro regalito para mí Otro informe Y otra grabadora Yuri me contó Que alguien se había ahogado aquí Estaba recelosa Porque la víctima Era un nadador profesional En la última grabación Se hablaba De los registros De salud mental De Yuri El expediente De Guatanabe ¿Esto es todo? Sí ¿No graba sus sesiones? No, nunca grabo ninguna sesión Sería poco ético E ilegal Queremos que grabe Su próxima sesión Y mi jefe Tiene una lista de preguntas Que quiere hacerle ¿Le supone algún problema? No Ningún problema Creo que no debería Estar escuchando esto Pero no puedo parar Parece que Quien dejara esto No estaba satisfecho Con las conclusiones policiales Ah, mira Aprete Nos lo hemos dejado Vale Por aquí Está cerca Espero que quien me pase esto Tenga un buen motivo ¿Qué cojones? Mira Espero que quien me pase esto Tenga un buen motivo Un informe y una grabadora No hace poco hubo un atropello con fuga La víctima testificó contra uno de los hombres de Hammerhead Pero cómo no Nunca apareció el sospechoso Todos estos informes son del último año Pero el mes pasado Yuri se asignó todos estos casos ¿Ha sido Yuri la que acababa esas grabaciones? Yuri, cambiamos de tema ¿Aún sigues obsesionándote con este sospechoso? Sí A veces me parece que casi lo tengo Y otras creo que nunca lo atraparé ¿Tus ejercicios de respiración? Lo intento ¿Pero? Ya sé quién es Ya sé dónde está Y ya sé lo que ha hecho Pero no puedo hacer nada No sin una prueba admisible en un juzgado Debe de ser frustrante No tiene la menor idea Yuri tiene la corazonada De que el tío de la cinta Es el mismo que mató a estas personas Puede que tenga razón 6 de 9, gente Nos quedan 3 Llevamos 43 minutos Y a ver si somos capaces De terminarlo, gente Mira, están estos dos aquí Y el último ¿Dónde está el último? No Bueno Tiramos después de Teleport, gente No lo he visto Estaba como tapado Con el símbolo este Vamos a llegar a este Que parece que este está La hostia de alto Venga El psiquiatra de la muerte Gente En la misión Bueno, gente Pues nos queda poco realmente Del DLC Es posible que el siguiente capítulo Sea el último ya Es muy posible No ha estado mal, ¿no? Ah, no es el mejor DLC De la historia Sin duda, gente Pero yo que sé He jugado a peores DLC En realidad Por ejemplo Los de Uno precisamente Que estoy grabando Gente Que yo no sé Hasta qué punto Voy a subir los DLC Precisamente El Assassin's Creed 2 Gente Tiene unos DLC Malísimos Ah, mira, mira, mira Aquí está Y el otro estaba como por aquí, ¿no? Alguien se electrocutó por accidente Y la víctima conocía a Hammerhead Aunque lo intentó Yuri No encontró pruebas de sabotaje En la última Yuri parecía frustrada No tiene la menor idea ¿Ya está? Sí Bueno Hablamos un poco De su medicación Pero ¿Cuándo es la próxima sesión? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Yo haré Lo que me mande mi jefe Oh, no ¿Plané en asesinar a Yuri? Debo ir a las otras ubicaciones ¿Y qué pasa? Que va a llegar a tiempo A la... Mira, el gente Clavado, ¿eh? Es claro Creo que Me estoy acercando Todo esto Tiene que ser cosa de Yuri Ah Está ahí en medio, gente Yuri dijo Que lo habían clasificado Como muerte accidental Intoxicación Espérate, gente Pues entonces Vamos a llegar a lo que Este estaba justamente Aquí Estos archivos Son cada vez más recientes Y mientras lo vamos Escuchando Pareces nervioso Ya Bueno Si el jefe supiera Que estoy trabajando Infiltrado No puedo perder el trabajo Debería hacer yo Los acarticios de respiración Vaya Qué interesante No diré nada Si tú no dices nada Además Lo haces genial Creo que eres un doctor Muy profesional Gracias Eso creo ¿Crees que sabe Que llevas un micro? Si lo sabe Es un gran mentiroso Es un matón de la magia Ya sabemos Que miente bien La pregunta es Si él sabe Que le están mintiendo Lo sabremos mañana Creo ¿Tú estás segura? Si lo cogemos Intentando asesinar A un agente de policía Irá a la cárcel De por vida Yuri ¿Qué estás haciendo? Debo encontrarla Se está exponiendo Como cebo Gente Y el psiquiatra Pues no es malo El psiquiatra Es un Es un popo También ¿No? Creo Si no he entendido mal Venga ya casi Hemos llegado Gente Que así de paso Escuchamos la cinta Y ya que estamos A 800 metros Nos llegamos En cero coma Tiene que ser Bastante coñazo Gente En serio Ir conduciendo Por aquí Por Nueva York Gente Por Manhattan Y vaya Dudo que en Manhattan Haya este tráfico Que se ve aquí En el juego Tiene que haber Por lo menos 30 veces más tráfico Que aquí Ve que están Todas las calles En medio Hay más tráfico Aquí en Málaga Que Venga hombre Acuéstate A ver Aquí arriba Venga ya tenemos Último Gente A ver si Aquí Dicen que fue Un accidente Pero lo fue Capitana ¿Estás listo? Tanto como puedo Llevo el micro Y voy a la oficina Pasaré antes A por un café Vale Ya te invitaré Cuando esto acabe No te diré Que no Capitana Yuri está suspendida Y ni aún así Se rinde Eso hay que respetarlo Buenas ¿Me pone un café largo? Hola Doc Terapeuta muriendo ¿Qué cojones? Adiñado Ah mira la gente O sea Un número desconocido Diga Hola viejo amigo Yuri Te veré en la esquina De Madison y la 23 Debemos hablar Espera Yuri Ha colgado Lo que estará pasando Yuri No puedo ni imaginarlo No hace nada Sin una buena razón ¿Por qué me llevaría De paseo Por esas escenas De crímenes? Tendrá alguna pista Sobre ese sicario Me alegro Me alegro de poder verla Quizá pueda ayudarla Con lo que sea Que necesite Pues Ay Dios mío ¿Qué me hago? Mira gente Vamos a acercarnos ¿De acuerdo? Y lo vamos a ir dejando Ya por aquí Porque llevamos ya Casi 50 minutos Gente No nos va a dar tiempo A hacer la secundaria ¿De acuerdo? Así que nos vamos a quedar Cerquita gente Y en el siguiente capítulo Terminamos la misión Secundaria esa nueva Y Que pinta interesante Y ya continuamos Con la historia principal Que yo creo que En el siguiente capítulo Deberíamos determinarlo ¿Eh gente? No creo que queden Más de una o dos misiones Yo creo que la siguiente Puede ser ya la última Y nada gente Ya le damos carpetazo Y ya vemos que Vamos jugando próximamente ¿De acuerdo? Yo os digo No me importaría Instalármelo Yo sé que a algunos De vosotros Nos mola Batman Porque ya hemos tenido Esa conversación Pero En los estrenos Pero No sé Está guay gente Y ya a tiempo Con ganas de subir También los vamos Porque es muy parecido El gameplay Vale Mira gente No me voy a acercar Mucho más Porque vaya a ser Que salte El Ahí está El de ese Vaya a ser Que salte gente La misión Que la otra vez Me cogió desde Cuenca Tío La misión Y nada gente Lo dejamos entonces Por aquí De acuerdo Continuaremos ya En el siguiente Capitulillo Ah mira Ahora si me puedo Enfocar de frente Continuaremos ya En el siguiente Capitulillo Gente Que ya seguramente Ya como acabo de decir Seguramente sea ya El último Y si no pues nada Le daremos un par De capitulillos más Gente No pasa nada Cuantos más mejor Pues nada gente Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme Gente Espero que hayas disfrutado Del capitulillo Y nos vemos en el siguiente Gente Chao